Mágico como, bueno, The Shrack está eliminado, otro héroe, ¿no? Creo que incluso si llevas a Dragon Knight, lo conversábamos varias veces, ¿no? El hecho de que Dragon Knight, si bien es cierto, no tiene una movilidad como la que tiene Storm and Spirit, llevarlo en la zona de medio puede ocasionar que presione rápido la línea, o sea, más que él moverse a rotar. Para lanzarse, y es que Dubbo también está invisible, tendrá que plantar un Sentry o algo así, ¿eh? Ojo con el combo, Julio, ojo con el combo, porque Mirana está cerca y ahí está Shadow Demon, pueden utilizar la disrupción, luego el Sacred Arrow, y esto complementaría, acaban de matar a la Mirana, de hecho, Moomender. Junto con Sexy y Fat, ya ambos tienen nivel 6, tranquilamente con un gank, es decir, con la rotación de Mirana, fíjate que ya tiene el Doom, y es lo que estábamos comentando, y eso en segundos nada más, ahí está Doom lanzado, prepara la flecha incluso también, tratando de escapar nada más el Dark Seed, lanza la flecha finalmente, conecta Moomender, Rackley potente, y el Zoom también junto del Centro Conker, consigue la baja, ni siquiera lo deniega, y buena contromesiva también está llegando aquí unos chicos de Furria Joven, esto puede ser bastante bueno, Gutipo. Ahí está Mandy acumulando esencia, así lo termina Mataldo, una esencia regalada permanente, creo que es bastante bueno, ya era hora de cambiar la línea, y en cuestión de Network, Julio, la ventaja, la diferencia de Network, entre Hard Carries. Salvar, de hecho, hay habilidad que te puede salvar, cuidado, Braille, el problema, llega la flecha, ¡ay! ¡Sorten, Mandy! Sin embargo, tiene el Dark Pack activado, cuidado, está comiéndose bastante daño el Star Sword, llega el Column Race, y eso es todo para poder salvar la vida, sin embargo, las cargas, cuidado, nuevamente, el Dark Pack, pero no se puede limpiar las cargas, está con una carga y solo 55 de vida, un cuidado, Julio, esto puede ser complicado. Mermar el Farming que puede tener, aunque sea el Gyrocopter, ¿no? Oh, ¿y lo acaba de matar? Sí, Timado, Ardy Oh lo hizo con el Vendetta también, es para el Slark con Mandy. Es que no le han dejado hacer nada, Julio, ¿cómo podemos tener una solución para el equipo de Furia Joven? ¿Cuál podría ser la alternativa? Batallar 5 contra 5, ya lo vimos, o sea, Doom le coloca el Ultimate directamente ahí abajo, cuidado, van a cobrar la venga del Sol, al menos Shadow, Timó, paga los estragos del equipo de On Dying, y se vienen a la zona de High Ground para asaltar Dragon Tail encima del pobre Winter Wyvern, paga los estragos rotos, pero por lo menos no es el Car Carries. También Saber Light, atención, cuidado. ¿Lo vieron? Sí, ya lo vieron también, hay Ultimate, venga con todo, Sud lanzado, Right Click también de parte de ese Winter Wyvern, venga para acá, Vortex lanzado también, y es que el Dominating llega para este Storage Field. Bajas que estás dando igual espacio para el Jairocopter, o sea, son bajas que no tienen mucho valor, para hacerte sincero. Aunque sea el Doom. Sí, o sea, es que el Jairocopter ahora mismo está, te va a reventar la partida. A ver, se ha ido, mira, fue primero por Crystallis y ahora por el Agane Inceptor. Se quiso colocar un poquito más agresivo, pero creo que he cambiado de opinión, por lo menos si va a dos, asegura lo que es el Agane Inceptor. El Right Click de todos modos con Crystallis va a ser bastante bueno. Cuidado, ojo, Julio, en la parte de abajo le van a colocar encima el Throw. El Bullfire, acabando con la vida del Winter Wyvern. No hay Super 5 del equipo de Furia Joven, y la gente en el chat dice que es un Slar 5. Es que por el tema del farmeo, eso representa, ¿no? Ese es el problema, pero no siempre va a ser así. No es un Slar que la pasó mal nada más. El tema de las líneas quisieron favorecerle también el equipo de Undying a lo que he estimado. Pero creo que ha sido acá mérito del cambio de líneas del equipo de Undying, ¿no? Directamente, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo han tomado la decisión de ir a Larry Game? Le ha favorecido muchísimo. Creo que Furia Joven el no tratar de tradear. Bueno, igual, o sea, Undying iba a tratar de forzar, ¿no? El trade de líneas. Creo que por eso no lo tratan de propiciar. Ojo, acaba de utilizar a Ryo, lo que es el carapé. Sin embargo, el Winter Course muy bien colocado dentro del vuelo. ¿Qué hayan problemas? El equipo de Undying, las copias pueden hacer lo propio. Llega el Storm Spirit saltando con toda la irrupción en contra de este Doom. Sin embargo, es absolutamente solo Cyber Roy. Pueden conseguir el kill. Oprecha el equipo de Furia Joven. Sin embargo, proele la cabeza. El Call of Rage para tratar de salvarlo. No llega lamentablemente. Ese cunho, acabando por la vida de Mandi. Y no se dan problemas. No tiene donde escapar las cargas de Shadow Poison. Y acá va a terminar moriendo el Storm Spirit. Yulio, una partida con 6K de ventaja. Y estamos hablando del minuto 15. 4 por 2 el intercambio mejor para el equipo de Undying. Totalmente parecía bueno para el equipo de Furia Joven. Pero aún así, no le termina de salir bastante bien, ¿no? Ryle, ok. Y a, ojo, mira. Jair Kopp te la tienes en la Galym Center, incluso Crystalis. No sé, siento que la va a pasar mal al equipo de Furia Joven. Si es que no hace algo ahora mismo. Muy, muy bien. A Mandi para que a estas alturas pueda solearse a un Dragon Knight. Mirana, Moon Mender tiene el leap para poder escapar. Si bien es cierto, tienes lo que es el Ponce para retenerlo. No va a ser suficiente. Tres cargas, tienes el Star Storm. Haces daño, tienes la flecha, ¿no? Para poder salvarse. Y último, perdón, no es importante. Si quieres ir en contra de Jair Kopp, creo que ya te vas a enfrentar a un Racklick pesado. Y Doom, pues aguanta muchísimo. Necesita apoyo. No puede hacer uso de sus habilidades de cazador neto que tiene este Slark. Pero poco a poco empieza a recuperarse, Julio. Aunque sigue manteniéndose en esa sexta posición del Network. Y la diferencia es casi... Le casi le duplica el Network Jairokopter, ¿eh? Claro. Es que es bastante complejo ahora mismo. Mandi, ok. Diffuse al Blade. Va a ser bueno este ítem por el tema de pick-ups. Pero le hace falta algo más. O sea, tiene que ser un poco más escurridizo. Me gustaría ver una Shadow Blade pesa los cientos que va a tener igual el equipo de N'Dayi. Cuidado ahí, la presión de la parte de arriba. ¿Qué pasó? A la izquierda. Winter's justa viene ahí. Atraparon ahí. El señor RDO está intentando escautear. Pero ¿qué pasó? Se metió al muro. Y esto puede ser peligroso. También llegó Doom. Ultimate ha sido lanzado. Bride ataca con todo. Blink Dagger estuvo en toda la cara. ¿Qué pasó? Se derritó con el Redfire. Consigue dos. Va a salir que va a estar en Dying. Make a kill para Bride. Entra a destrozar nada más ahí también este Dragonite. Ahí hay una partida bastante compleja. Pero recién está como que tomando un poquito más de forma. Storm Spirit, ¿trabajas en la calle? Ok, perfecto. Uy, no. Uy, lo van a atrapar en seco. Uy, está nada más muerto al cementerio. No porque él para Bride. Mucha actividad. Tiene manera de acumular recursos. Como ya hay, no cómper. Cuidado, Julio. La presión de la parte de arriba. ¿Qué pasó? Oh, no. Lo tuvieron. Más de este problema. Está totalmente muerto. Viene Duster. No tiene Ultimate tampoco. Tiene Wintryl. Si lo va a poner. Esta puede ser la buena. Va a caer finalmente la miranda. No. Dirrusa de parte también de este Dubu. Perfecta el tiempo. Pero no. Está muerto nada más la miranda. Bryant también con la BKB. Se escapa Sustos con la parte derecha. Bride también con esa BKB. Pero la Sifat no puede hacer mucho. Sí, está llegando Timado. Cuidado. Está ahí el equipo de Pura Joven. Puedo salir adelante. Cuidado. En problemas. Ardio. Colocando nuevamente. Volaitin. Dirrusión encima. Vortex. Por ahí. De Chaudimo. Duos problemas. No hay nada. Blindlacker para poder escapar. Y acá se acaba de quedar totalmente solo. Timado recliqueando contra Sifat. Van a acabar con la vida de Ardio. Y aquí no hay Sustos que valga. Va a terminar escapando. Mira. Cuidado el Slarca ahí. Está recibiendo castigo en la parte de arriba. Sí. Se derrite en la parte de abajo. Perdón. Mandy otra vez. Y es que Saber Light está siendo su presa. Su presa fácil y sencilla. 132 segundos. Y bueno. Va a terminar. Bueno. Terminaría ya la BKB. Me faltaría solamente poco. Ojo. Le colocaron. O a él. Discoldeo. Encima. La flecha. No se mueve. ¿Qué pasa? Déjalo hacer algo. O de irrupción. Ah. Puede colgar la flecha. No impacta. Pero el Soulcatcher sí. Más de la mitad de HP desgastado. Cuidado el Star Storm. Encima nuevamente. Winter Curse. Pero solamente para el Shadow Demon. Van a conseguir el kill. Y ojo. Le colocaron también lo que es el Spirit Beasel. Van a conectar acá el creep. Que lo encuentran contra la Winter Wyber. Y ojo. No quieren ir en contra de Storm Spirit. Van a terminar matando a Daz. De Ertima. Y el resto del equipo. En la zona de medio. Oprieta. Y oprieta. Ay. Mi estómago. Oh. El pulmón. Ya no es el pulmón. Eso lo es. Ahora es el estómago. Cuidado. Ahí lanza también. Vendetta. Lanza el estómago perfecto. Se derrite finalmente el Doom. Buena baja del equipo de Mandy. Sabrela también consigue. Y es que Ardy O. También está caído a manos de Timado. Mandy. Mandy. Cuidado. Mandycito. Un poco más de apoyo. El equipo de Furia Joven. Suz. Viene la flecha. En toda la cara. Call Down también. Escapatoria campeón. No siento. Hasta luego. No más le dice. Pi, pi, pi. Hasta luego. No más. Boominter consigue la baja. Y el equipo de Furia Joven. Ahora está al rango de la defensa. Ya se le va a la X. Ok. En concreto el equipo de Braille. El equipo de Braille. Digo Braille. En la zona de medio. Arrancando contra los Braille. Encima también. Darback. La flecha que impacta. Winter Curse. Cuidado Shadow Demon. El Elio Spy. También se acaba de revelar. El Elio Dicen 7. Hando acabado con la vida de Shadow Demon. Sin embargo, mira. Se va a listo. También. ¿Qué pasó? Lanza la flecha. Que conecta las déjamas. Que se enfrenta. También Sabrela junto con el señor Timado. Fíjate cuánto brillo. Dios mío. Este está peligroso. Lanza el Doom en toda la cara. También se va sobre el suit. Este Flamance Storm Spirit también. Venga para acá. Campeón al cementerio. Wicked Stick para activar. Se compra Storm Spirit. Cuidado ahí. Mandisito. ¿Dónde estás? Se derrite también nuevamente la Winter Wyvern. Sigue la presión de parte de los chicos de Furia. Joven. La tensión. Va a venir el contraataque. Pero no. Dominance. Enrique Botanthaya. Cotipo. Pobrecitos. ¡Auch! Eso duele, brother. No te creo. Eso es demasiado fuerte. Dragon Knight ya tiene lo que es la Ganing Center, Julio. Y ahora, ¿cómo enfrentas este gigante sin right click pesado? Para tratar de encontrarlo, Mandy. El problema. Le van a colocar el stop también nuevamente. La flecha. Call Down. Todo para esto. El Ranger. Pero déjalo. Está muerto. Ha caído, Mandy. Y esto es un 28 a 17, Julio. De hecho, vemos. La iniciación. Puedo regresar. Progresamos. No, la flecha. También toda la cara. Mandisito otra vez. Mandisito no. Escápate, por favor. Golden Brace. Lanza también el vuelo para el pick up. Buena entrada de parte del chico de Furia Joven. Un 7 de más. Se parte de su. Si muere, no tiene Bayback también. Lo crean en seco. Muere, Mandy. No se puede comprar tampoco. Y ahora, Furia Joven está en serios problemas. No tiene el carry. No, pero por lo menos nos trata de hacer lo posible. Se ha quedado su sed de barracas. Resiste al equipo. 40 segundos para que regreses la acla. Preguntes. ¿Quién puede ser el equipo de Furia Joven? Ardió. Buen problemas. Vamos a ver. Retrocede, retrocede. Tiene una runa de ilusión. La van a terminar cogiendo. Mulan Shadow. Lo encontraron. Es Surfshorn. Llega el carafe. Y sobrevive por poquito. Pero Cyberfly. Llegando con el munche. El Mulan Shadow. Y aquí es el daño. El Vendetta. Nada que puede hacer. Sí. Lo logró escrautear. Perfecto por parte de Ardió. Sin embargo, aquí están siguiendo al Courier. Siguiendo al Courier. Y no. Lo van a dejar en paz. Va a matar el Courier. Mató al Courier. Carapé. Y se va a terminar escapando. Tal vez. Un poco a formar. Un poco más rápido. Echo Saber. La verdad me hubiera gustado una Shadow Blade. O sea. Lo malo es que tenías una Nyx con el Vendetta también. Estabas muy atento por ese lado. El equipo de Undying. Pues con este Roshan incluso. Queso. Otro Smog lanzado se va a revelar finalmente también. ¿Dónde está Bryle? Va a ir Mandy también con todo. Bueno, es un perfecto. ¿Dónde está la rotación? Otra flecha en toda la cara. También un Minder lanza finalmente también. Bueno, Bryle. ¿Dónde está? Backwood tampoco utilizado. BKB de parte de la flecha. ¿Cómo aguanta Bryle? ¿Cómo aguanta ese Dragon Knight? ¿Cómo está votando? Oh, no se crea. Mira, ahí el Sender. Encima de la Sound Spirit. ¡Wow! Cayó el Zico. Es el Ferdoblade. Irrupción. Para poder salvar al Dragon Knight. Sin embargo, por el otro lado. Winter Curse. SexyFast no tiene objetivo claro. Va a terminar cayendo. Danix es así. Y ahora mismo Moon Mender. El problema es Brown Mandy. El problema es el Stunt. Llega también el Fireball. Y lo que anda lo hace. Lo admite Julio. ¡Giii! El equipo de Undying se lleva la partida.